Se ha lavado todo Deshice las cajas, odio las mudanzas He de acostumbrarme a esta nueva etapa Ya colgué los cuadros, se rompió aquel mueble Que nos regalaron un mes de noviembre Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte No, 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 no Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Y será mejor que no Ya se fueron todos, no quedaba hielo Recogí las copas y enciendí un mechero Apagué las luces, me senté en el suelo Qué difícil verte, no sé si te quiero Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte No, 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 no Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Que no me den la voz, la voz, la voz, la voz Porque puedo llamarte Y será mejor que no Y será mejor que no Y será mejor que no Para que corra el aire y se lleve despacio Este olor a grito que se me ha quedado